Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública, presentó hoy una nueva solicitud para salir de la cárcel de Nueva York, donde está detenido en espera de que inicie su juicio por vínculos con el narcotráfico. Su abogado César de Castro ofreció pagar una fianza de dos millones de dólares y argumentó que su libertad es necesaria, libertad condicionada desde luego, ya que de seguir en la cárcel García Luna enfrenta un elevado riesgo de muerte por coronavirus, ya que tiene antecedentes de enfermedades respiratorias. En nueve páginas, el abogado César de Castro explica al juez, a Brian Cogan, que Nueva York es el mayor foco de infección en Estados Unidos y que por esa razón García Luna está expuesto. Anexa además una carta del médico que lo trató en 2015 por problemas respiratorios, así que quiere defenderse fuera de la cárcel. Genaro García Luna.